Y muy buenas chicas chicos de nuevo video de hacer el freecrack video del día 2 El día de hoy jugaremos en un ángulo Pero ya estoy un poco adelantado con piedra y listo En una cama en este mundo Ya estamos en una versión más adelantada Amigos del 2.3 de ayer Vamos a ver Si viste la otra Tengo esta versión que es una versión más adelantada Lo acabo de sacar ayer Junto al nuevo mapa de Among Us ¿Vale? Se actualizan los minutos con los favoritos ¿Vale? Se actualizan los minutos con los favoritos ¿Vale? Sacaron un mapa Ahí hay un puñalante de algo que estaba tumbando Y también hay en especial Un caracol Que van a hacer el pie para estudiar el nombre del conducto Que vuelvo Así que es con los otros Y con los otros Y con los otros Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Listo, Choco, yo voy. Ahora sí. Ok, encerrado. Vale, vale, vamos. En serio, en serio. Gracias. 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 vale, vale, vale vamos, vamos vamos fuera, vamos para tu casa para tu casa he soltado su tridente ya tengo para un ogro ya más no, lo maté con un tridente y el con un tridente acabas que soy poderoso soy ultra poderoso ya tenemos otra otra más contra la otra más está dando contra el tridente el tridente el tridente abasto tudo tío no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... 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 Vale... Adiós...